Es una falta de la verdad, del conocimiento, de lo que pasó, de querer decir que lo que pasó pues tuvimos la culpa unos cuantos que nos opusimos a esto, a la ley, al fraude que se había hecho durante casi un año y decir yo me siento realmente que la justicia me ha condenado y a todos durante años que hemos hecho con ella lo que creíamos, llamar a elecciones, pagar lo mal que ha hecho con el COVID o bien con la señora Eva del Parque que eran toda esa gente que estaba en ese legislativo todo un año y bueno estoy llamando al pueblo en general para que me acompañe mañana a sentirnos no vamos a ir con las manos pero vamos a ir con otro grito de verdad, justicia y libertad de que me han acusado de que me vengan a detener, que nos detengan a todos es lo que mañana va a ser el grito de la asamblea con los que sean valientes y bueno está felicitando esta movilización por el centro paseo un pequeño grupo que se va a visitar para mujeres para movilización justicia y libertad justicia y libertad de que se van dando de alguna manera en las calles del Prado Paseño justicia y libertad justicia y libertad justicia y libertad vayan pues a ingresar la furia con los mayos cantos con todos los mayos justicia y libertad 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 Justicia y libertad